Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Canadá 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este 9 de junio, este domingo 9 de junio se va a disputar el Gran Premio Canadá de la temporada 2019 de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, esta va a ser la primera fecha en América en el que se disputa la Fórmula 1 Y bueno, y aparte de, y en América, aparte de Canadá están Estados Unidos, México y Brasil Y bueno, y además le deseo a Ferrari una, le deseo una muy buena carrera Espero que ahora, ahora pueda ganar, pueda tener su primera victoria de la temporada Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, comifuera, chao